En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la subsecretaria de Educación Básica Norma Patricia Sánchez participó en la campaña Si te drogas te dañas, una estrategia que consiste en compartir acciones y medidas que contribuyan a la prevención del consumo de drogas y otras sustancias nocivas para la salud. Entre estudiantes de la secundaria número 11, Dr. Jaime Torres Bodet, al sur de Monterrey. Para que estos temas estén con sus amigos, con sus amigas, con sus hermanos, con sus hermanos y con todas las personas. Ese es un tema como todos los que hemos estado tratando en esta campaña de la secundaria, es para que todos vivamos tranquilos y tengamos una vida mejor. Saludos.